La Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno presentó una serie de medidas al gobierno que apuntan a lograr una mayor integración de los biocombustibles en la matriz energética, entre ellas elevar de manera escalonada el corte del biodiesel hasta el 20% a fin de 2016. La iniciativa se sustenta en que Argentina tiene plantas de biodiesel que en total pueden elaborar 4,6 millones de toneladas por año, mientras que en 2015 la industria solo produjo 1,8 millones, lo que representa un 40% de las posibilidades operativas. La Asociación de Biocombustibles planteó elevar durante los meses de abril y mayo la mezcla con diésel al 12% en junio de 2016 y hasta septiembre al 15% y a partir de octubre al 20%. Además solicitó al Ministerio de Energía de la Nación la eliminación del régimen de retenciones móviles establecido por el decreto 1719-12 la fijación de los derechos de exportación del biodiesel en 0% y la extensión de los plazos de permisos de embarque a 180 días. La entidad también solicitó crear un registro de contratos al momento de concreción de ventas de biodiesel al exterior, de manera tal que se pueda fijar la alícuota de derechos de exportación y la base imponible en base al precio establecido en el contrato de compra-venta internacional al momento de registrar ese contrato. Asimismo sugiere revisar y establecer un procedimiento racional y transparente para la determinación del precio del biodiesel en todos los segmentos.